Seguimos con más información en Noticiero Nueva al mediodía y tenemos que referirnos a una muy buena noticia, en este caso para la provincia de Chaco, porque el Parque Industrial de Puerto Tirol ya cuenta con gas natural. Mediante la construcción de la estación reguladora de presión, la provincia garantizó la provisión de gas natural a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Puerto Tirol. El gasoducto del norte y los ramales de aproximación junto a la planta de regularización primaria construyen una fuente de energía barata para promover agregación al valor de toda la provincia. Durante el mes de febrero se conectará la primera planta industrial de fabricación de ladrillos cerámicos con una reducción del 35 o el 38% del costo de la energía consumida. El gobernador Capitanich expresó que este hecho es un sueño de generaciones y generaciones de chaqueños y chaqueñas y además adelantó que ahora nos queda el desafío de avanzar con los demás parques industriales y con los usuarios en las distintas localidades para lograr más industrias para nuestra provincia.